¡Hola a todos, lobitos y lobitas! En esta ocasión vamos a contaros el cuento de los tres cerditos. ¿Estáis listos? ¡Pues vamos allá! Había una vez, en un hermoso bosque, tres cerditos que vivían felices junto a su cariñosa mamá. Los cerditos eran hermanos, pero tenían personalidades muy diferentes. El primero de ellos era llamado Pancho, un cerdito perezoso que siempre buscaba la manera más fácil de hacer las cosas y que disfrutaba durmiendo largas siestas. El segundo cerdito se llamaba Pepe y era un cerdito muy trabajador y dedicado. Por último estaba el tercer cerdito, que se llamaba Pablo, quien se destacaba por ser el más inteligente y responsable de los tres. Un día, la madre cerdita decidió que ya era hora de que sus tres cerditos se independizaran y construyeran sus propias casas. Les advirtió sobre los peligros del mundo exterior y les dio algunos consejos para protegerse de cualquier amenaza. Los tres cerditos escucharon atentamente a su madre y asintieron con determinación. Pancho, el cerdito perezoso, decidió que construiría su casa lo más rápido posible, para tener más tiempo para jugar y descansar. Por lo tanto, eligió construir su casa de paja. Fue al campo y recogió grandes montones de paja, sin preocuparse demasiado por la calidad del material ni por los posibles riesgos. Pepe, el cerdito trabajador, también estaba emocionado por la idea de tener su propia casa. Decidió construirla de madera, ya que era un material más resistente que la paja y requería un poco más de esfuerzo. Pepe se adentró en el bosque y cortó troncos de árboles para usarlo como vigas y tablones para su casita. Por otro lado, Pablo, el cerdito inteligente, sabía que la construcción de una casa llevaba mucho tiempo y esfuerzo, pero también sabía que era necesario hacerlo correctamente desde el principio. Por lo tanto, decidió construir su casa de ladrillos, el material más sólido y seguro. Pablo fue a una cantera cercana y adquirió suficientes ladrillos para comenzar la construcción. Mientras Pancho terminaba rápidamente su casa de paja, Pepe estaba casi terminando su casa de madera. Los dos cerditos se relajaron y disfrutaron de su tiempo libre mientras observaban a su hermano mayor trabajar duro en su casa de ladrillos. Pablo se aseguraba de colocar cada ladrillo cuidadosamente, utilizando mortero para unirlos de manera sólida y resistente. Un día soleado, cuando los cerditos estaban descansando afuera de sus casas en una bonita piscina, apareció el lobo feroz. El lobo había estado siguiendo el aroma de los cerditos y tenía mucho hambre. Se acercó a la casa de paja y llamó a la puerta, diciendo con una voz amenazante, toc toc, cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito Pancho, asustado, respondió desde adentro, no, 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 por el pelo de mi barbilla que no, no te dejaré entrar ni aunque soples con mucha fuerza. El lobo, enfurecido, decidió hacer exactamente eso. Sopló y sopló con todas sus fuerzas y, como era de esperar, la casa de paja se derrumbó en un instante. Pancho corrió tan rápido como pudo y buscó refugio en la casa de madera de Pepe. El lobo, ahora frente a la casa de madera, llamó de nuevo a la puerta y dijo, toc, 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 cerditos, cerditos, dejadme entrar. Los dos cerditos dentro de la casa se asustaron un montón, pero respondieron con valentía. No, 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 por el pelo de nuestra barbilla, no te dejaremos entrar ni aunque soples con mucha fuerza. El lobo, furioso de nuevo por no poder conseguir su comida y decidido, al pegarse un buen banquete, sopló y sopló y sopló con todas las fuerzas que tenía. Esta vez la casa de madera no fue rival para su poderoso aliento y se derrumbó rápidamente. Pancho y Pepe huyeron asustados hacia la casa de ladrillos de Pablo, en busca de protección. El lobo, determinado a conseguir la comida del propósito que fuera, llegó finalmente a la casa de ladrillos. Llamó a la puerta y dijo con voz ronca, cerditos, cerditos, dejadme entrar. Pero el tercer cerdito sabía que el lobo era un ser muy astuto y no se dejó engañar. Respondió con seguridad, no, 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 por el pelo de nuestra barbilla que no vas a entrar, no te vamos a dejar entrar ni aunque soples con mucha fuerza. El lobo, frustrado y desesperado, sopló, sopló y sopló con todas sus fuerzas. Pero la casa de ladrillos se mantuvo firme y resistente. Por más que el lobo lo intentó, no pudo derribar la casa. Agotado y derrotado, el lobo se rindió y se marchó, reconociendo la inteligencia y la habilidad del tercer cerdito. Los tres cerditos aprendieron una valiosa lección. Aprendieron que es muy importante mantener una rutina, trabajar duramente, la importancia de ser responsables y de planificarse en la vida. Comprendieron que la pereza y la prisa no llevaban a resultados duraderos y seguros. Desde ese día vivieron felices y seguros en la casa de ladrillos de Pablo, sabiendo que estaban protegidos de cualquier peligro que pudiera acechar en el bosque. Y así, los cerditos demostraron que la sabiduría y la dedicación pueden superar los obstáculos más grandes, mientras que la pereza y la imprudencia pueden llevar al fracaso. Este cuento nos enseña la importancia de perseverar en la vida y de tener sabiduría a la hora de construir nuestras vidas. ¡Guau! ¿Qué os ha parecido el cuento, niños? ¿Os ha gustado? ¿Qué habéis aprendido? Pues mira, este cuento nos enseña una gran nección. Cuando queremos hacer algo importante como construir una casa o lograr nuestros sueños, va a ser necesario trabajar muy duro y no buscar atajos fáciles. Los tres cerditos representan diferentes formas de hacer las cosas. El cerdito perezoso hizo una casa paja rápidamente, pero no era lo suficientemente fuerte y se derrumbó. El cerdito trabajador construyó una casa de madera, que era mejor que la de paja, pero también se cayó cuando lobo sopló. El cerdito más inteligente y responsable decidió hacer una casa de ladrillos, que llevó más tiempo y esfuerzo que las demás, pero era muy segura. Cuando el lobo intentó soplar, la casa de ladrillos no se cayó y los tres cerditos están a salvo gracias al ingenio del cerdito Pablo. Entonces, la moraleja que podemos tener con la lectura de este cuento es que cuando trabajamos duro y hacemos las cosas bien desde el principio, podremos lograr cosas grandes, fuertes y duraderas. No debemos tomar atajo o hacer las cosas de manera rápida y descuidada, porque eso nos puede llevar al fracaso. La paciencia y el esfuerzo nos ayudarán a alcanzar nuestros éxitos y sobre todo a superar los desafíos que enfrentemos. Así que ya sabes, nunca te rindas en tus propósitos por duros que te parezcan. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ahora os dejo con una presentación de los personajes del cuento. Nos vemos pronto, lobitos y lobitas. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete. Un besito, lobitos. Adiós. 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 Adiós.